Esta es la ciudad de Olguín en Cuba. Se parece mucho a la ciudad de Barra de Piraí donde está mi mi suegra. Está la cocina. Nada del otro mundo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman a usted la moto esta? ¿Qué clase es? Un min soviético. Muy fuerte. Gasta poca gasolina. Bueno, ya lo escucharon. ¿Y lo usa de vez en cuando? Estamos en construcción. ¿Ese es el charro de nosotros? Está fresco, hermano. Ojalá que pase así todos los días. Oye, me dijo el nombre del... ¿Eso es un min? ¿Eso es lo que me dijo? Y es ruso. ¿Eso es ruso? Ahora tú vas a ver el que yo tengo. No tengo aquí la foto. Lo vas a ver en la casa. Lo vas a ver. Ok, déjame grabar aquí ya mientras me hablo un poquito loco. ¿Este es el cuarto de nosotros? Este. Porque aquí pusieron este, imagínate. Este es el cuarto de Hue. No, no, este no. ¿Este no es? No. O es que vi las malitas por eso. Este va a quedar cerca de aquí. Sí, ahí al doblar. Ah, ok. Ok, por acá. Sí, con mejor condicional. Tan grande, tan alto. Sí. Oh, my chief fortress, our God. Mmm, qué bonita. Tiene acústica. Esta casa tiene alrededor de 200 años. ¡Nos! Aquí jugaba Calito García, el número de los mártires de aquí, de Cuba. Y cuando niño jugaba mucho aquí. Ah, mira, con 200 años. Ah, espero que secuestren ustedes a las dos de la mañana porque yo voy a estar todo wire up. ¿Quiere ver eso? De todo, hermano. Deme todo. Eso. Wow, pues usted tiene cuarto para decir ya no. Usted tiene cuarto para decir ya no. Es el de cinco metros. Ese es el que ya vamos a empezar a construir ya. Ese con este otro. Ahora la madera podrida tuvimos que... Ah. Yo la muchacha, para que decir la hermanita de que tenía este tiempo más de 200 años. Madera. 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 Ya muchos años. Vamos a... Claro. Y hasta la vamos a hacer junto con ese otro. Claro, claro. Y el otro, ¿lo viste el grande? Sí, 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 sí. Donde... Donde... ¿Cómo se dice? Accidentalmente creí que era mi cuarto. Las puertas son gigantes. Yeah. Bueno, aquí tú puedes darme una iglesia. Cómo no he tenido cultos así. There we go. There we go. Oh, mighty fortresses are God. Sí. Qué acústico. Vengo a ver el patio. Vamos, vamos. Venga, ¿qué clase de patio? No, parece que me fui a Brasil, hermano. ¿Qué le pasa? Así es el pueblito de la muchacha esta. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de El Salvador. De El Salvador. Y es de Brasil. Ya le conté cómo la conseguí, ¿no? Bueno, ya le cuento después a que se me... Ay, todo esto es suyo. Tiene su propio pan... No, pues a mí me mintieron. A mí me mintieron. A mí me engañaron. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mira qué monstruo. Oh, sí. Mira para aquí. Mira. Cuando madure es rico. Ah, y es su propio. Es así. Todos los sembreros. Después, el combro nada más. ¿Y eso? ¿Usted nació aquí? No. No, ok. Acá vine en otra ocasión. En otra ocasión. Hay veces, ahora no lo tenemos, que tenemos un racismo madurito. Oh, cosas maduricas. Y este es el baptismal. Sí, los misterios. Ahora lo tengo con unos peces, ¿no? Muchos pecesitos por causa de la crisis que ha habido de cólera en el país. Oh. Y entonces ha habido... Ahora ya... ¿Tú este tiempo creí que eso era ya bien controlado? Sí, más o menos. Porque ahí donde yo soy... Ya voy a hacer la pecera allí. Donde yo soy es el pueblo que no lo instruye. Esto tengo que pintarlo. Tengo la pintura ya. Oh, ok. Tengo la pintura para bautizar ya. Ok, ok, ok. Aquí es donde voy a hacer la pecera. Ah. Para trasladarlo para acá a ellos. Ok, ok. Y allá para bautizar pronto. Bien, 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 bien. Vámonos, vamos, patitos, porque te quiero. Aquí tengo los tanques con cemento. Tanques con cemento para... Para ya empezar a hacer los cuartos. Ok, ok, ok. Y encima de los cuartos y de la cocina ya ahí está la gravilla y la arena. ¿A dónde se habrá metido el hermanito? Allá arriba. Allá arriba de la vía. Cuideme, ¿usted menciona otro lugar? La gravilla que lleva, el acero que lleva. ¿Usted lo está mencionando a otro lugar? No, aquí arriba. Oh, ok, ok, ok. Ya tenemos la gravilla y la arena. Ah, aquí. Para el trabajo de las placas. Ahora te imaginas cuando este corredor entero tenga su placa de completo. ¿Qué le compraste el agua? Muy bien, bien. Ya. ¿Dónde está? No pasa como el piso ahí, ¿dónde hay pescado? Olvídate del pescado, ahí es donde el bautismal.